Noticias de todo y vídeos random. Ana María Alvarado confirma que Laura G. que seguirá adentro de Venga la Alegría y TV Azteca. Después de muchos rumores y noticias que han salido relacionado al programa matutino de Venga la Alegría, Ana María Alvarado ha revelado algunas cosas sobre el matutino. Y es que luego de que a partir de la salida de William Valdez se hicieran diversas noticias sobre los siguientes despidos de Venga la Alegría y que están en la cuerda floja varios de los conductores, debido a que no aportan nada al programa, además de que supuestamente se decía estaban ganando mucho dinero, algo no muy normal, que la Sandra Smester tenía sus consentidos, por lo que los nuevos directivos van a tomar cartas en el asunto. Y uno de los nombres más nombrados vendría siendo Laura G., que ha demostrado ser una buena conductora, sabe lo que hace. Pero la realidad es que el público no la ha terminado de querer ni de tolerar por su pasado y los programas en los que estuvo en Televisa. Dejó mucho que desear su actitud. Y ahora, la conductora y periodista Ana María Alvarado ha confirmado que Laura G. seguirá en TV Azteca y en Venga la Alegría, pues no ha recibido nada de llamados en donde involucre el tema respecto con su despedida tanto de Venga la Alegría, así como de la propia empresa. Según lo que le comentó la misma Laura G. a Ana María Alvarado, es que no sabe nada que si llegara a tocar ser despedida, lo va a aceptar, ya que tiene otros trabajos, solo confirmando lo siguiente, que tendrá tres días de descanso para en el mes de noviembre, a mediados, para que no piensen que ya la corrieron. Pero, ha firmado y confirmado por la misma Laura G., con que, no está informada sobre los cambios que seguirá habiendo en el matutino. Con esto podemos concluir que todo puede pasar. Dejó muy abierta su respuesta, por lo que se podría considerar que sí está en la cuerda floja, y no tiene firmado un contrato en TV Azteca en que estaría trabajando en el 2023. Ya que por ahí se decía que porque el simple hecho de que estuviera de invitada en el cumpleaños de Benjamin Salinas, ya estaba asegurado su trabajo, pues no. Solo tenemos que esperar a que pasen las semanas y ver qué va a pasar con el matutino, y con la conductora Laura E. En fin, ¿tú qué opinas? ¿Te gusta el desenvolvimiento que ha tenido Laura G.? ¿Te gustaría verla en la nueva etapa de Venga la Alegría que inicia este 2023? Los comentarios están abiertos para que nos compartas tu opinión. Si te ha gustado el contenido, no olvides darle like, compartirlo con todos tus amigos y en tus redes sociales. Y si aún no te suscribes al canal, hazlo, es gratis. Activando la campana de las notificaciones para que cuando se suba un nuevo video, YouTube te avise. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!